Y a solo días de la canonización de Juan Pablo II, un obispo y una madre de familia dicen sentirse bendecidos al haber tenido la oportunidad de conocerlo en persona. Alejandra Espinosa tiene los testimonios. Ese fue el mensaje que en sus casi 27 años de papado, Juan Pablo II llevó al mundo y el que quedará plasmado en la oración que ya lo reconoce como santo. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Con gran emoción, Laura nos compartió su oración a Juan Pablo II, que junto a este rosario trajo de su reciente viaje a Roma. Para ella, dice, representa una fuente de vida para su fe. Nos decían que hay 4 millones de habitantes aproximadamente en Roma y están esperando más de 10 millones de peregrinos. Esto no sorprende en absoluto al obispo de Phoenix, quien describe al pontífice como un ser con virtudes extraordinarias y una capacidad fuera de este mundo para tocar corazones aún de los no creyentes. Su escritura y su influencia será estudiada y será conocida por muchos y muchos años en un futuro. Por ello, el anuncio de su canonización en abril del 2005 fue acogido con extraordinaria alegría en el mundo católico. A personas como Laura no les alcanzan las palabras para describir la emoción que sintió al tener la oportunidad de saludarlo. Es una sensación de paz, de alegría, de emoción, de credibilidad, de sentirte que existe ese ser sobrenatural para todos nosotros. El obispo Nevarez también recordó que uno de los hechos más notorios de su pontificado fue el intento de asesinato que sufrió en el año 1981. De ahí que seis años después, durante su visita a Phoenix, no se escatimó en esfuerzos para resguardar su seguridad. Incluso el altar que fue construido para el santo padre era de alta seguridad y tenía un refugio secreto en caso de un atentado. La seguridad hubieran agachado al papa y metídolo ahí adentro y protegídolo porque todo el altar es de cobre, entonces contra las balas. Afortunadamente este viaje, como los muchos más que realizó durante el resto de su vida, solamente dejaron bendiciones e incluso compromisos entre los líderes de su iglesia. Cada día es un reto para que yo trate de seguir su ejemplo. Y ser, ser buenas personas y sin importar quién eres, el amor. Para muchos ese amor que el papa Juan Pablo II sembró en su andar por la vida donde tocó y cambió corazones es lo que lo llevó a convertirse en santo. Fue un reportaje de Alejandra Espinosa. Sin duda, este domingo 27 de abril es esperado con ansias por millones de católicos en todo el mundo y para quienes esperan más milagros del próximo santo. Así es, dos ya han sido reconocidos por la iglesia católica, lo cual fue suficiente para que fuera aprobada la canonización de Karol Josef Wautila, creo, ¿no? Así es. Molaco, inolvidable y al fin se logra ese viejo anhelo de los católicos del mundo. Por fin, después de tantos años. Convertirlo en un santo.